Bien, otro de los temas que se ha abordado en el Parlamento Nacional es sobre la ley que se habría aprobado el día de ayer aquí en el Pleno del Congreso respecto pues a la tipificación de lavado de activos respecto a los aportes de campaña de los partidos políticos. Desde justamente de algunas voces del Parlamento manifiestan pues que esto se trataría de encubrir en cierta forma algunas investigaciones y beneficiar a algunos líderes políticos que están envueltas en las mismas. Vamos a escuchar las declaraciones de la congresista Marisa Glavi y Roberto Vieira aquí en el Parlamento Nacional respecto al tema. El día de ayer el fujimorismo, el APRA y algunos otros congresistas de otras bancadas incluida Peruanos por el Cambio hicieron una votación equivocada sobre la financiación de partidos políticos. Lo que se ha hecho no es tipificar la financiación prohibida, no es volver ilegal que si alguien te da más plata violando la ley de partidos se vaya a la cárcel. No, lo que han hecho es una tipificación de lavado de activos pretendiendo sacarle la vuelta a la ley de lavado de activos. Eso es gravísimo. El día de hoy menos mal el presidente ha anunciado que va a observar la ley. De la manera como lo han presentado, indudablemente esto beneficia a las personas que están siendo procesadas actualmente por estos delitos. En lo penal, lo que pueda modificarse beneficia retroactivamente.